Hola chicos como están espero se encuentren super genial saben hace algún tiempo salió totalmente gratis un personaje golden de los eventos de roblox y hay gente que no sabía de ese evento así que hoy les mostraré una forma fácil de sacarlo en pocas horas así que empecemos primero que nada les aviso que para comprarlo con puntos debemos ir a este puesto y juntar 10 mil puntos para poder conseguirlo es el último artículo que está a la venta las monedas o los puntos se pueden conseguir de varias maneras pero jugando un poco me di cuenta que es más fácil derrotando al león que nos estará arrojando unas rocas gigantes para ganarle solo debemos evitar que nos pegue y devolvérselas para quitarle vida una vez conseguidos los 10 mil puntos y comprado el traje así se nos verán ya puesto todos los accesorios golden del evento totalmente gratis si no quieres usarlo todo puedes equiparte solo las alas o el casco ya que vienen por separado